12 menos 10, hacemos el contacto en directo con uno de los periodistas más avispados del medio, Ignacio Curi, ¿cómo estás? Muy lindo tu estudio, la verdad cada vez que vengo me parece que está buenísimo, es como muy raro, pero está... Como responsable de Días Urbanas, ¿qué informe preparaste para la gente hoy? Sí, un informe que va hasta el Caracú, hasta el Tuétano, hasta el Mazón. ¿Sobre? Creo que yo traje dos, no sé cuál te lo vamos a poner. Bueno, Vidas Urbanas con Ignacio Curi, disfruten de este informe. Montevideo tiene un millón y medio de habitantes. Ignacio Curi, solo un micrófono. Con él contará la historia de cada uno de ellos. Vidas Urbanas. Nos guste o no, vivimos en una sociedad capitalista, en la que el consumo aumenta constantemente. ¿Cómo ocurre este milagro? Con el trabajo de decenas de profesionales anónimos que dedican su vida para que usted y yo compremos y compremos. Los que estamos dentro del medio los conocemos como genios, pero el ciudadano de a pie los conoce como publicistas. Para la mayoría de las personas, el publicista es alguien cool, snob, pedante y engreído. Una persona a la que le sobran la fama, el dinero y las mujeres. Hoy vamos a conocer a Pupi Carré, un publicista distinto, que no tiene ni fama, ni dinero, ni mujeres, ni trabajo. Él es, simplemente, un publicista honesto. Veo que usás un cartel publicitario las 24 horas del día, o sea que podemos decir que lo tuyo es ocasional. Sí, totalmente. Lo mío es como una cuestión de que desde chico me gustó siempre la publicidad y bueno, es un sueño cumplido. Pero sin embargo tus colegas te discriminan. Sí, me discriminan, sí. Porque yo soy honesto, pero bueno, lo mío no es una decisión personal, sino que es una enfermedad que adquirí y que tengo, no sé. Hay gente pública que también tiene la misma enfermedad como la arañada. Y bueno, somos gente que tenemos este problema y hay que convivir con ello. El caso de Pupi Carré era bastante complejo. Él padece una enfermedad que se denomina síndrome compulsivo de comportamiento honesto desmedido, también conocido como el síndrome del pelotudo. ¿Cuánto te afecta esa terrible enfermedad? Y me impide desarrollar una vida normal, no sé, yo no, ya me echaron de todas las agencias, no puedo meter el pie en ninguna agencia. Y no sé, ahora también hice una, lo último que hice fue una campaña de Ancel, y también, otra vez, debido a mi enfermedad, terminé haciendo las cosas mal. Hiciste un spot para Ancel, hice un spot para Ancel, pero bueno, es un spot, no sé, es terrible. ¿Podemos verlo? Sí, sí, para que otros nos sigan el camino que hice yo y bueno, para concientizar un poco a los uruguayos. Vamos a verlo. El último pibe sin celular se piensa que Rington es un ritmo caribeño. El último pibe sin celular se piensa que 099 es la característica de Alaska. Alfredito es el último pibe sin celular. Y por eso todavía sabe escribir y leer sin ninguna falta y sin ninguna abreviación aberrante. Mirá cómo escriben los amigos pelotudos de Alfredito. Alfredito es el último pibe sin celular. Y lo bien que hace. Tus padres vivieron bien sin celular. ¿Para qué necesita uno Alfredito? Ancel, somos una empresa estatal. No tenemos por qué venderte lo que no necesitas. Realmente terrible. Y tengo entendido que como esa te mandaste unas cuantas. Sí, 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 también hice una campaña para UTE, ¿no? Y también fue mal. En un momento me llamaron de UTE y yo fui y le dije, no, no, usted es una empresa monopólica, el Estado, no sé, para que hagan avisos lindos y eso, ¿por qué no vamos a hacer un aviso de verdad? Es algo que me salió por mi enfermedad y la honestidad. Y bueno, salió lo que salió. En estas fiestas UTE te pide que no gastes más de lo necesario. Te recordamos, este mes los primeros 100 kilowatts siguen a 2 pesos con 30. UTE, te damos electricidad, no piezas para competir en carnes. Me imagino que tampoco les gustó nada. No, no les gustó para nada. No sé, terminaron gastando 5.000 veces más en un spot de agarrate catalina donde aparecen todos disfrazados. Que andaron un fangote ahí, Tata Badré Cordoso se compró una estancia en Sauce Viejo, ahí por Rivera. Y realmente, no sé, para mí es solo un misterio estas cosas. Él no es uno de nosotros, o sea, nosotros cuando íbamos al sushi bar, él se pedía una mesa en dos panes. Yo cuando estaba mirando la tele, él siempre prefería ver el programa antes que la tanda. Él no es uno de nosotros, él no es del palo, no es del palo. ¿Qué estás reclamando? Y yo lo que estoy reclamando es trabajar. Yo realmente lo que quiero y necesito ahora es trabajar hoy por hoy. Y no sé, a mí, no sé, a la sociedad le puedo hablar. A la sociedad, yo si no tuviera esta enfermedad, yo robaría con gusto. Esto aplata las empresas del Estado, pero lamentablemente mi condición me lo impide. Así que yo lo único que pido es un poco de tolerancia y... Comprensión. Y comprensión para la gente que está como yo, así. Las palabras de Pupi Carrié aún resuenan en mis oídos. Si yo no tuviera esta enfermedad, yo no habría con gusto las empresas del Estado, no hacemos publicidad. Pero seguramente se vayan la semana que viene, luego de la consulta con el otorrino naringólogo. Aún sin el apoyo estatal, pero desde un canal municipal, este fue otro informe de Ignacio Alcuri, para Reporte Descomunal. ¡Gracias! ¡Gracias!